Apto para todo público. Noticiero Ciudadano. Ecuador formará parte del próximo Foro Económico Mundial 2018. Banco Central del Ecuador dejará de abrir cuentas de dinero electrónico. Del primero al seis de enero se desarrollará la Diablada Pillareña. Y en lo internacional, al menos 14 personas murieron en un enorme incendio en Bombay. Buenos días, amigos. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el Noticiero Ciudadano Edición Central. Iniciamos de inmediato este recorrido por la información. Ecuador formará parte del próximo Foro Económico Mundial 2018, que se llevará a cabo a finales de enero en la región oriental de los Alpes Suizos. El Foro Económico Mundial 2018 involucra a los principales líderes políticos, empresariales y otros líderes de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales y de la industria. Se estableció en 1971 como una fundación sin fines de lucro y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Ecuador formará parte de este reconocido foro tras aproximadamente siete años de ausencia y estará representado por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. La reunión se llevará a cabo el 22, 23 y 24 de enero en Davos, en la región oriental de los Alpes de Suiza. Este máximo encuentro global reúne alrededor de 2,500 líderes empresariales, líderes políticos internacionales, economistas y periodistas. El titular de exterior señaló que tiene previsto mantener reuniones bilaterales con gobernantes, funcionarios de otros países y también representantes de empresas AAA. El objetivo del Foro Económico Mundial es reunir a personas de todos los ámbitos de la vida que tienen el impulso y la influencia para hacer un cambio positivo y así encaminar a los diferentes países al progreso. La institución combina y equilibra cuidadosamente lo mejor de muchos tipos de organizaciones, tanto del sector público como privado, organizaciones internacionales e instituciones académicas. Una cita importante para dar a conocer a nivel mundial la riqueza de Ecuador. Más de 68 millones de dólares invertirán en el año 2018 para mejorar la infraestructura y calidad de la educación en instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito. 68,3 millones de dólares invertirán en el 2018 para mejorar la infraestructura y calidad de la educación en instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito. La educación mejoró su presupuesto en un 16% y eso por supuesto se va a ver reflejado en todos y cada uno de los territorios. En Quito el año pasado tuvimos en inversión un monto de 10 millones de dólares. Ahora tenemos un monto de alrededor de 68 millones de dólares. En la capital se implementarán 11 unidades educativas tipo siglo XXI, se repotenciarán 7 instituciones educativas y durante los tres primeros meses del año se entregarán dos unidades educativas del milenio. Quito tiene 10 instituciones educativas de educación intercultural bilingüe y con una inversión de 500 mil dólares, de 540 mil dólares, vamos a intervenir en las 10 instituciones de educación intercultural bilingüe. María Augusta Montalvo, subsecretaria de Educación, detalló parte de la inversión en el Distrito Metropolitano de Quito. Para seguridad y limpieza se destinarán 9 millones de dólares, 28 millones de dólares en mantenimiento preventivo y correctivo y 282 mil dólares en la implementación de aulas móviles. Nosotros tenemos un presupuesto como Ministerio de Educación y el compromiso de continuar con nuestros programas de convivencia armónica y cultura de paz, cero tolerancia a los abusos sexuales en las instituciones educativas, programas como todos ABC que tienen que ver con el rezago escolar. El Ministerio en su presupuesto general tiene predestinado específicamente para esos programas. Vamos a continuarlos manejando y desarrollando. A nivel nacional, el Ministerio de Educación invertirá 422 millones de dólares para la construcción de 229 instituciones educativas, beneficiando a 310 mil niños, niñas y adolescentes. El Banco Central del Ecuador dejará de abrir cuentas de dinero electrónico. La entidad iniciará un proceso de transición de manera ordenada al Sistema Financiero Nacional. Luego de que la Asamblea Nacional se allanó al veto del Ejecutivo para que el Sistema Financiero Nacional Público, Privado y Popular y Solidario maneje el dinero electrónico, la gerente del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, indicó que la entidad dejará de abrir cuentas de dinero electrónico. La normativa establece que el Banco Central deje de administrar de manera exclusiva dicho sistema para que sean los bancos y cooperativas del sector privado los autorizados para manejar los medios de pago electrónicos. La titular del central además señaló que el dinero electrónico ayudará a fortalecer la dolarización, ya que al demandar menos dinero físico, existe menos presión en las reservas internacionales. Artola destacó que la institución a su cargo solo efectuará tareas de supervisión y controlará que las plataformas cumplan con estándares de calidad. Según datos del Banco Central, con corte al 10 de diciembre pasado, existen 406,724 cuentas de dinero electrónico abiertas en la entidad, las cuales hasta el 22 de diciembre pasado acumulaban un saldo total de 8.9 millones de dólares. Mediante un comunicado, el Banco Central informó que iniciará un proceso de transición que se realizará de manera transparente y ordenada. Mientras tanto, se garantiza el normal funcionamiento de las transacciones que se realicen con este medio de pagos. La entidad explicó que además del traspaso, los usuarios tendrán otras dos opciones, descargar o consumir el dinero en sus cuentas. Cabe recalcar que el uso del dinero electrónico será voluntario y que esas cuentas estarán respaldadas en dólares físicos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La Corte de Florida revirtió el fallo de primera instancia en el juicio contra los hermanos Isaías. La Procuraduría del Estado informó que la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito del Estado de la Florida, Estados Unidos, revocó la sentencia del 15 de octubre de 2015, dictada por el juez John W. Thornton de la Corte de Condado de Miami, Florida, que había rechazado la demanda planteada por la ex AGD en contra de los hermanos William y Roberto Isaías Dazum, ex dueños del desaparecido Filambanco. La entidad explicó que la Corte de Apelaciones, acogiendo los argumentos presentados por la defensa de Ecuador, revirtió las conclusiones que fundamentaron la decisión del juez de primera instancia. La entidad explicó que la Corte de Apelaciones, acogiendo los argumentos presentados por la defensa del Ecuador, revirtió las conclusiones que fundamentaron la decisión del juez de primera instancia, resolviendo en su lugar que el proceso vuelva a primera instancia únicamente para determinar los daños y perjuicios a favor del Estado ecuatoriano, en consideración a que, en aplicación de la doctrina de los actos de Estado, el Ecuador no está obligado a aprobar la responsabilidad de los hermanos Isaías con respecto a las pérdidas sufridas por Filambanco. Puntualiza que la Corte revirtió la equivocada decisión de la primera instancia sobre la supuesta falta de legitimación del Estado ecuatoriano, representado por la Procuraduría General del Estado, por considerar que los Isaías no alegaron en el momento procesal oportuno la falta de legitimación, aceptando la intervención de la República del Ecuador como sucesor de la Agencia de Garantía de Depósitos. Sobre esta resolución, el Procurador del Estado, Diego García, recordó que es la segunda ocasión en la que la Corte de Apelaciones de Florida revierte una sentencia del juez John Thornton. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Más adelante en su Noticiero Ciudadano, al menos 14 personas murieron en incendio en Bombay. Inicio de Espacio Promocional La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Existe un lugar en el centro del mundo, Ecuador, donde un hermoso cielo azul escolta a gigantes de tierra cubiertos por glaciales milenarios y nieves perpetuas que son iluminadas por el intenso sol ecuatorial. La ruta de los volcanes es admirar el volcán activo más alto del mundo, el Cotopaxi, o el punto más cercano al sol, el Chimborazo. Es disfrutar del Cayambe, el único volcán cruzado por la línea Ecuador. Es vivir la aventura extrema. Es adentrarse en la mítica cordillera de los Andes y disfrutar de bosques nublados que esconden diferentes especies de flora y fauna endémicas. La avenida de los volcanes constituye un espectacular atractivo turístico que se muestra en todo su esplendor, especialmente entre los meses de junio y agosto. Estas forman dos hileras, la cordillera occidental y la oriental, en las que se distribuyen montañas, valles y hondonadas. Recorrer mágicos paisajes que sorprenden y enamoran desde Carche hasta Loja. Apreciar la belleza de la naturaleza, amar la vida de manera pura e intensa, es visitar la ruta de los volcanes. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de Espacio Promocional. Estamos de vuelta y les contamos que empresas internacionales realizarán una visita a la refinería del Pacífico para el 2018, buscando con esto lazos comerciales con el Ecuador. Representantes de empresas internacionales interesadas en invertir en la refinería del Pacífico llevarán a cabo una visita en la zona el 30 de enero de 2018. Entre ellas se encuentran Petrofac de Reino Unido, ConocoPhillips de Estados Unidos, Rosneft de Rusia y otras de Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Japón y China. Cada una de ellas contaría con un fondo de inversión. La empresa estadounidense tiene como posibles financiistas a Blackstone y Goldman Sachs, empresas que nunca antes vinieron al país por inversión. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, informó que con estas compañías se trabajará para formar un consorcio de empresas con un modelo de gestión atractivo de inversión privada directa, sin endeudamiento, para que sean socios de Petroecuador. Y en este contexto recalcó que 2018 será un año histórico en cuanto al volumen de inversiones. Se espera que el próximo año 640 empresas internacionales participen en las licitaciones públicas para proyectos en diferentes sectores productivos, como una planta de aluminio, agroindustrias, aeropuertos, entre otros. Por quinto año consecutivo, Ecuador participará en la feria más importante del turismo, Fitur. En este espacio, el país consolidará alianzas y establecerá estrategias que lo posicione como un destino líder para visitar. Ecuador, destino verde, líder del mundo, por quinto año consecutivo, vuelve con fuerza para promocionarse en la 38ª edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se realizará en Madrid, España, del 17 al 21 de enero de 2018. Los productos turísticos de naturaleza, cultura, aventura y gastronomía que tiene Ecuador en sus cuatro mundos serán ofertados en la Cita Turística Internacional, catalogada como una de las ferias turísticas más importantes del mundo. En este evento de cinco días de duración, 18 empresas e instituciones turísticas del Ecuador, lideradas por el Ministerio de Turismo, expondrán todo el potencial que tiene el país. Además, tendrán la oportunidad de reunirse, establecer contactos, estrategias y alianzas empresariales, negociar y llevar a cabo actividades que permitan reforzar la promoción turística del país. El Ministerio de Turismo ha venido participando continuamente en esta feria por más de 15 años consecutivos, con resultados que reflejan la posición de España dentro del ranking de países emisores hacia el país. Actualmente ocupa el quinto lugar por detrás de Venezuela, Perú, Estados Unidos y Colombia. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Del 1 al 6 de enero, en la localidad de Píllaro, provincia de Tunguragua, se desarrolla la denominada Diablada Pillareña, que es una celebración tradicional de la cultura indígena declarada Patrimonio Cultural del Ecuador. Este es uno de los atractivos turísticos que usted puede disfrutar en este feriado de Año Nuevo. Cada año, del 1 al 6 de enero, en el Cantón Píllaro, provincia de Tunguragua, se celebra la denominada Diablada Pillareña, en la cual intervienen grupos de danzantes pertenecientes a diferentes comunidades o barrios, así como también de las parroquias rurales. La Diablada Pillareña es una tradición considerada como patrimonio cultural inmaterial del Ecuador y consiste en el baile de los diablos por las calles céntricas del pueblo. De acuerdo a los organizadores, se estima que más de 3.000 hombres, mujeres, adolescentes y niños formen parte de esta celebración. Según cuenta la historia, en épocas coloniales, los indígenas se disfrazaban de diablos en repudio a las prédicas sacerdotales y al maltrato físico, psicológico, económico y moral que recibían por parte de los españoles. La vestimenta de los personajes consta de ropa hecha con satín multicolor, acompañada de flecos que contrastan con el color del traje, donde predomina el rojo. En su cabeza llevan una vistosa máscara elaborada artesanalmente, en la que destacan cuernos y colmillos de diferentes animales como cabras, venados, corderos, entre otros. Esta expresión cultural que se celebra entre el 1 y 6 de enero fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador en 2009, a la cual asisten miles de visitantes de varias partes del país y del mundo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Al menos 14 personas murieron el jueves por la noche en un enorme incendio en Bombay. Esta y otras noticias en el Resumen Internacional. Al menos 14 personas murieron el jueves en un enorme incendio en un popular restaurante de Bombay. 11 de las víctimas eran mujeres jóvenes que festejaban un cumpleaños en la azotea del edificio, donde el fuego se originó poco después de medianoche. La mayoría de las muertes fue por asfixia, según los médicos que asistieron en el lugar. La policía informó que se inició una investigación que apunta hacia los propietarios del restaurante, situado en un complejo que alberga además tiendas y hoteles. Varios órganos de prensa cuentan con oficinas en el edificio y también fueron alcanzados por el fuego. Los incendios accidentales son frecuentes en India debido a las escasas normas de seguridad y la falta de controles. Hace unas semanas, 12 obreros murieron en un incendio mientras dormían. Un hombre armado atacó el viernes una iglesia al sur de El Cairo y mató a al menos nueve personas antes de ser ultimado por la policía. El atacante disparó en el exterior del edificio e hirió a cinco guardias, pero no pudo ingresar, según las autoridades. La televisión estatal informó el arresto de un segundo atacante que había escapado. Los coptos, la comunidad cristiana más grande de Medio Oriente, han sido atacados en varios atentados este año en Egipto, la mayoría de ellos reivindicados por la rama local del grupo yihadista Estado Islámico. Los cristianos suponen el 10% de los 93 millones de habitantes del país, mayoritariamente musulmán, y representan la minoría religiosa más importante en la región. Es absurdo pretender ser presidente de una comunidad viviendo en el extranjero y mucho más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad pues estando en el extranjero. Figúrese usted que yo estuviera ubicado en Lisboa, es decir, creo que es algo que no tiene el más mínimo sentido, ya no es un problema jurídico ni político, es un problema de sentido común. Creo que alguna de las cosas que conviene recuperar es actuar con sensatez y con arreglo a lo que diga la razón. Seúl incauta un navío chino por transferir petróleo a un buque norcoreano, un intercambio que viola las resoluciones de la ONU sobre Pyongyang. La noticia llega días después de que se filtrasen la prensa surcoreana que satélites de Estados Unidos habrían detectado a barcos chinos vendiendo petróleo a buques norcoreanos en 20 ocasiones desde octubre. Trump se declaró muy decepcionado y tuiteó que China fue sorprendida con las manos en la masa. China, principal socio comercial de Corea del Norte, volvió a negar hoy ninguna venta de petróleo al régimen de Pyongyang. Nunca permitimos que los ciudadanos y las empresas chinas participen en actividades que violen las resoluciones del Consejo de Seguridad. Si durante la investigación se confirma que se están violando estas resoluciones, China las tratará seriamente de acuerdo con la ley y regulación vigentes. La ONU endureció la semana pasada sus sanciones contra el régimen de Pyongyang limitando más su acceso a productos petroleros, vetando sus exportaciones en varios sectores y forzando a regresar al país a ciudadanos que trabajan fuera. Y de vuelta al país, una de las tradiciones de los ecuatorianos es la quema de los monigotes. En la ciudad de Quito los ciudadanos ya se preparan para recibir el Año Nuevo con alegría. A pocos días de finalizar el 2017 el ambiente festivo ya se sienten los ecuatorianos. En la ciudad de Quito por ejemplo los ciudadanos ya se alistan para elaborar o comprar un monigote para la tradicional quema del Año Viejo. Quema el viejo y ya hasta el próximo año. Hacer un monigote en familia con ropa vieja y no lo compro normalmente siempre lo confeccionamos en casa con la familia y lo quemamos ahí en familia. Primeramente estar en compañía de mi familia de mi madre de mis sobrinos mis hermanas y estar en armonía con la familia. Y es que este muñeco elaborado con ropa vieja y relleno de acerrín o papel periódico se ha convertido en una tradición ecuatoriana pues representa las cosas negativas que se desea dejar atrás por lo que justamente se lo quema a las 12 del 1 de enero. En el país esta fecha se celebra en familia y con los vecinos tradición que comparte Fabricio Vela periodista y conductor del programa de radio A Primera Hora quien se une a los buenos deseos para todos los ecuatorianos en este 2018. Yo estoy convencido que el próximo año va a ser un año de profundas realizaciones yo creo que el año horrible 2016 pasó este 2017 fue mucho mejor yo creo que con fe con esperanza con alegría y con trabajo el 2018 va a ser un año de profundas realizaciones expectativas y transformaciones para nuestro país. Además de la quema de monigotes están las tradicionales cábalas desde usar prendas íntimas de color rojo o amarillo hasta salir corriendo con una maleta por las principales calles del barrio para quienes deseen viajar. Sin embargo compartir con la familia momentos de alegría y unión es quizás la tradición más grande de los ecuatorianos Caterine Morejón Noticiero Ciudadano Y aquí concluye el Noticiero Ciudadano muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este año 2017 por supuesto les deseamos que festejen con mucha alegría y junto a la familia el año que termina y por supuesto que tengan un excelente 2018 un abrazo y hasta pronto Inicio de Espacio Promocional